Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este miércoles 22 de marzo, Día Internacional del Agua, algo de lo que hablaremos en este informativo, pero tenemos más noticias que contarles. Avanzamos titulares. Hoy es el Día Internacional del Agua. La Mesa de Entidades Sociales ha organizado una tertulia en clave social. Conferencia iconográfica de la Virgen de los Dolores. Donación de sangre en no vayas. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva. En Tarazona encuentras todo lo que necesitas. Tenemos empresas de comercio, servicios, hostelería y profesionales de todo tipo. ACT somos todos. Descubre y disfruta de Tarazona, tu ciudad. Juntos somos más fuertes. Y hoy se celebra el Día Internacional del Agua desde que en 1993 la ONU lo declaró así para concienciarnos de la importancia de este recurso natural. Bueno, y hoy, 22 de marzo, es el Día Internacional del Agua. Un día internacional que declara la ONU el 22 de marzo como un día mundial y lo hace ya desde 1993. Nosotros tenemos, nos acompaña en plato Ismael González Coello, ya lo conocemos de otras veces, forestal de Tarazona. Y vamos a hablar precisamente de este día y de lo necesaria que es el agua. Porque aunque parezca una pregunta obvia, Ismael, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué es tan importante el agua, no solo para los seres humanos, no para todos los órdenes de este planeta? Hombre, pues la respuesta es muy sencilla. Sin agua no hay vida. Es una pregunta obvia, pero sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Efectivamente, es tan importante. Sin agua no hay vida. Eso es así de claro. Para cualquier ser que vive en la Tierra, plantas, cualquier ser necesita esa agua. Efectivamente. Declara la ONU desde el año 93, este día mundial o internacional del agua. Para el medio ambiente, aparte ya sabemos que no hay vida, pero para el medio ambiente es fundamental. Así es. Se está trabajando desde la concienciación, porque últimamente estamos viendo que sí que se trabaja en los últimos días, estamos viendo mucha reforestación, los niños, van, incluso adultos, talleres de aquí de tal zona de la comarca, han ido a reforestar, a plantar árboles. ¿Desde qué punto de vista se puede tocar el tema de la concienciación de la importancia del agua a través de las personas? Pues esa sería una de ellas. Los niños que van y disfrutan del día de la plantación, el día del árbol. ¿Por qué? Pues por lo muy importante, también se les explica allí, porque la vegetación, los árboles son los que atraen el agua. El agua tiene un ciclo, las plantas cogen el sustrato, el agua de la tierra y la mandan al aire, partículas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Que es lo que luego forma otra vez de nuevo las nubes. O sea, esto es un ciclo básico. Es un ciclo básico. Muy sencillo. Es decir, sin árboles esto no sería posible. No funcionaría. Ya tenemos una base de por qué la importancia del día del árbol, ¿no? Aparte de concienciar, de dejar nuestro granito, aportar nuestro granito de arena en un futuro para las generaciones venideras. Y es así, no tiene más. Tiene relación todo. En la naturaleza todo es cíclico. Todo está relacionado. Todo es cíclico y todo está relacionado. Tiene un ciclo, la naturaleza, las plantas, todo tiene un ciclo. Y evidentemente si ese ciclo se parte, es lo que he explicado yo muchas veces, aquí nos podemos esforzar mucho en España, nos podemos esforzar medioambientalmente, pero si en otros países se están haciendo, como bien conocemos, en las selvas, etc. Esas estalas tan abusivas, pues eso nos va a perjudicar a nosotros porque son terrenos enormes que además son pulmones del planeta. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena, pero evidentemente mundialmente algo hay que hacer. Porque está comprobado científicamente. Estos días estábamos hablando también incluso con Rafael Requena, director de AM en Aragón, y si necesitamos agua, y ahora mismo no llueve, está cambiando el clima, las lluvias son más escasas, problema gordo, Ismael. A raíz incluso de que si no hay agua, imagínate un incendio, vosotros que estáis ahí en Moncayo, en el bosque, en los campos, un incendio sin agua. Ya vamos, si lleguásemos a ese extremo estaríamos ya perdidos. Las plantas incluso, nosotros que estamos en el día a día en el campo y vemos cómo va evolucionando el tema, un año, dos años, tres años, cuatro años de sequía, no se nota, pero si esto se va alargando, ya hay, por ejemplo, las árboles que ese estrés hídrico que acusan, que son las especies repícolas, es decir, los chopos, los frenos, especies o arbolado de ribera. ¿De acuerdo? Esos son los que ya en principio ya se va notando que cada vez incluso van muriendo algunas especies porque ya no hay, por debajo de la tierra ya no hay esa humedad que necesitaría. Porque la planta lo que necesita es la raíz, lo fundamental. Una cosa es que aportemos, por ejemplo, los jardines, ellos siempre van a tener agua porque hay una raíz de riego que está preparado por el hombre, pero en lo que es el terreno, en el ámbito natural, los barrancos, etc., pues eso se va notando. Y ese estrés hídrico acaba, siempre se ha dicho, que al perro flaco todos son pulgas. Pues al final eso, los árboles van enfermando, les entran otras enfermedades debido a esa carencia. Y también es más fácil que si están secos se puedan producir más incendios con el calor que además también es evidente que también está... Exactamente, eso es otro factor, ¿no? Pero lo importante es que evidentemente tiene que... Necesitamos el agua. Necesitamos el agua, vamos, y más este año, ¿no? Que venimos ya de una sequía ya a partir de la del año pasado. Impresionante, sí. Esperemos que a lo mejor en abril aguas mil, ¿no? En abril, efectivamente, también el año pasado tampoco. Bueno, vamos a cruzarlos de dosis mal. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del día a día para poder ayudar de alguna forma? Pero nosotros abrimos el agua cuando nos levantamos, nos duchamos, tal. Y en ese momento a lo mejor no estamos concienciados de que a lo mejor un poquito más, un poquito menos, como somos muchos, puede ayudar, ¿no? Hombre, por supuesto. Esa concienciación de no dejar el grifo así. Por supuesto, pero ya no solo en el agua, en todo, en la luz. O sea, tener algo innecesariamente o gastar algo innecesariamente no tiene ningún sentido. Eso sí que nos tenemos que dar cuenta y poner todos y concienciarnos de que es así. Todo tiene un coste, además. Efectivamente. El agua, abres el grifo, no es gratis. No es regalada, lo que pasa es que puede ser que sea lo que menos nos damos cuenta. Oye, la luz cuida, la pago y la calefacción cuida. Pero resulta que el agua, abrimos el grifo y oye, que llaman a la puerta, nos vamos. A ver. Porque el agua sigue llevando su curso. Efectivamente. Pero cuando un agua es tratada y demás, hay una economía detrás de todo ello. Si le damos un uso correcto, pues vamos a economizar en todo. En todo que nos beneficia a todos. Y si no, ¿podríamos llegar a un punto en el que llega el verano y restricción para piscinas? Sí, sí. Ya está pasando en España y en la zona de Cataluña. Lo estamos viviendo en alguna localidad. Esperemos que esto cambie. Pero sí, sí. Es un problema, sin duda alguna. Es un problema. Pero aunque hubiera abundancia, tenemos que ser conscientes de que gastar por gastar no tiene ningún sentido. Es como la tala de árboles. Ahora mismo, por ejemplo, estamos avanzando mucho. Todo se hace telemáticamente. Trabajamos. ¿Se sigue gastando papel en algún momento en el que yo digo ¿para qué? Porque cuando es necesario, es necesario. Sí, claro. Mira, esos pequeños gestos son los que ayudan. Un pequeño gesto de todos, por supuesto. Y en todos los factores. Ya no solo en el agua. Me he dicho la luz, etc. Pues sin duda alguna nos va a beneficiar a largo plazo, seguro. Entonces, pues bueno, cada uno tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Pues aprovechando que tenemos aquí a Ismael y que tenemos estos días tan maravillosos y que se prevé que de momento por lo menos 10 días más los vamos a tener así, que en lugar de primavera parece ya casi verano. ¿Qué tal? Tenemos moncayo, tenemos nieve, se está derritiendo con este caloría. La nieve ya se fue. Ha nevado poco este año. Cayó una nevada copiosa. Es necesario para el agua. Pero se fue rápido porque también, evidentemente, las temperaturas no ayudan. O sea, es un todo, ¿no? O sea, aparte de esa escasez, las temperaturas o la evaporación es más grande y eso contribuye también a que haya o que se gaste más agua. Que la consecuencia del cambio climático es esta globalización, esta problemática que tenemos y que está globalizada en torno a todo lo que es vida. Sin duda alguna. Tenemos que ser conscientes y nos tenemos que concienciar de que tenemos que usar todos los medios que nos da la naturaleza racionalmente. Es decir, cuando realmente hace falta y no hay más. Y por ahorrar también un poquito. Vamos a mirar un poco ese factor también económico. Muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, esperemos que estos días internacionales de todo, porque ahora raro es el día que no hay un día internacional de algo, nos sirvan para concienciarlos para los 365 días del año. Muy bien, y hay que seguir plantando árboles que son los que nos aportan la humedad. Y que ayuda para regarlos también. Por supuesto. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Y como les contábamos, hoy a las doce y media del mediodía ha tenido lugar esa mesa redonda en el Salón del Centro de Mayores de Tarazona organizada por diferentes entidades de la ciudad. Previamente hablábamos con dos de sus representantes y nos contaban esto. En esta mesa redonda participan Cruz Roja, Caritas, Atades, Pierres, Tarazona Convive, Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo. Y hoy contamos con dos de las representantes de dos de las entidades que van a formar parte de esta mesa que va a dar esta tertulia en clave social. Tenemos a Ana Martínez, que es trabajadora social y además viene representación de Pierres. Buenos días. Y tenemos también a Gemma López, que es representante de Caritas. Hola. Bueno, pues que, claro, decimos, y esto, o sea, en clave social, una tertulia, es la primera vez que la hacéis. ¿Qué pretendéis, qué función? Explicarnos un poquito de qué va a versar toda esta tertulia en la que reunís además a partidos políticos de Tarazona y en la que colabora también el Ayuntamiento de Tarazona. Así es. En esta tertulia, como bien dice el título, es el enclave social, donde las entidades sociales del municipio pues queremos exponer o visibilizar las funciones que realizamos para que servimos y también pues como generamos una mesa de consenso donde las personas del municipio son la parte importante, claro. De alguna forma hemos dicho que hay diferentes entidades y, claro, lo que nos choca muchísimo, reunimos a todos los partidos políticos en este momento, claro, es importante. ¿Qué función tiene esto? ¿Por qué reunimos a los partidos políticos a la hora de, pues eso, formar esta mesa redonda? Pues, más que nada porque sentimos que eso, que es interesante que haya un diálogo entre la parte social y la parte política, ¿no? Que luego al final ellos son los que ejecutan acciones, hacen partidas presupuestarias para proyectos. Entonces, como nosotros trabajamos con la base, trabajamos con la ciudadanía, pues un poco nosotros ver, plantear también necesidades o retos que consideramos que es necesario, ¿no? Para nuestra localidad. Las diferentes entidades, que tenemos varias en Tarazona, algunas son ya, pues un clásico, como puede ser Cruz Roja, Cáritas, Atades, y tenemos otras más de reciente creación, como es Pierres. No, Pierres, llevamos ya 30 años aquí. Lleváis 30 años, fíjate. Lo que pasa es que no, no, hemos sido muy visibles hasta ahora, como quien dice, hasta hace unos poquitos años, pero sí, este año pasado hicimos el 30 aniversario. El 30 aniversario de Pierres en Tarazona. Sí, ya llevamos mucho tiempo también. Porque ahora estáis ubicados en el centro. Estamos cerca, al lado de la Virgen del Río. Pero, ¿y esto desde cuándo? Pues llevamos ya 5 o 6 años. Porque anteriormente, ¿dónde funcionaba Pierres? En Baltasar Gracián, en un local pequeñito ahí. ¿Y comenzasteis haciendo qué? Lo mismo que estáis haciendo ahora. No, no, no. Habéis avanzado. O sea, cuéntanos un poquito, para contar un poco más a Pierres. Sí, pues Pierres se fundó en el 92 por personas con discapacidad de aquí, de Tarazona, pues también con la Concejalía de Servicios Sociales, Servicios Sociales, y un poco, al principio lo que buscaban eran recursos laborales. Y se colaboró para la creación del Centro Especial de Empleo, se colaboró para la creación del taller ocupacional. Entonces, esos fueron los orígenes. Los orígenes. Es que alguno desconocíamos. Sí, 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 pero vamos, llevamos tiempito, ya sé. Desde Caritas, esto ya es una institución antiquísima, habéis abierto mucho las puertas últimamente, tenéis incluso una tienda donde, ¿cómo funciona todo esto, Gemma? Bueno, pues actualmente Caritas en Tarazona ha ido en evolución y avanzando, sobre todo en esta parte de tienda, ¿no? Es una tienda que hay detrás de esta tienda, hay un taller de habilidades sociolaborales, donde mujeres participan en esta formación textil, y donde se agradece también a la población de Tarazona, por supuesto, que utilice las donaciones de ropa, para que se trabajen en el taller, se hace el pick-up de la ropa, lavado, planchado, etiquetado, y puesta en tienda. A la venta. Así es. ¿Tenéis la tienda en Plaza España? Tenemos la tienda en Plaza de España, de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Esta tarde se van a gestionar, supongo, muchísimas cosas, dentro de lo que lleváis idea, y de lo que saldrá, porque todos sabemos lo que es una apuesta en común, está también la comarca de Tarazona y el Moncayo, a través de los servicios sociales, está el centro de depósito y el centro de salud, o sea, que se van a gestionar muchísimas cosas. ¿Cuál creeríais que es la más importante ahora mismo? Pues llevamos varias propuestas importantes, las hemos agrupado, si quieres, y nos las contamos, ¿no? Sí que en parte una de esta mesa es esta parte con la que has iniciado, que es visibilizar a las entidades públicas, privadas, que estamos trabajando en el tercer sector, y esta sí que nos parece importante, tanto las que estamos de hace tiempo, como las que estaban... Se van incorporando, Se van incorporando, y esta es una de las ideas, que conozcan lo que hay en Tarazona en este tercer sector. Sí, y como propuestas un poco, que además nos aglutinan muchas veces a todas las entidades, pues por ejemplo, esta Adolescencia y Juventud, que ahora hace poco ha lanzado un... El plan joven, el primer plan joven, que ya han habido dos reuniones, al que supongo que habréis asistido, y ha habido colaborado. Sí, ya se han hecho prácticamente todas las reuniones, y realmente era una necesidad que nosotros detectábamos, porque todas trabajamos con población joven, yo, nosotros con el área de la discapacidad, ellos pues igual, con un área un poquito más relacionada con exclusión social, con migración... Hace mucho tuvisteis un desfile de modelos... Sí, sí, eso también se lo organizamos desde la mesa. Espero que se repita, porque fue un boom, o sea, que estuvo muy bien organizado, por cierto. Sí, 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 queremos que se repetirá. Sí, porque valoramos que dentro de una de las primeras actuaciones que hicimos como mesa de entidades que nos unía era el voluntariado. Sí, porque además participaban, y salían con la ropa de la tienda de Cáritas, es cierto. Sí, donde participan los socios, o participan gente de las diferentes entidades, y es un desfile humano. No vas tanto solamente a ver la ropa, que también viene bien, que también. Pero lo que llama la atención es el desfile humano. Es la diversidad, la inclusión, Que hubo además alrededor de sus stands, porque también estuvieron a Pata, y otras organizaciones. un poquito, eso es uno de los actos que organizamos. Sí, estuvo muy bien. Bueno, te dejo que sigas. Sí, pues un poco, el plan nos parecía súper importante, nos parece importante también que no quede fuera la franja 12-16, que veíamos un poco que tengan alternativas, ¿no?, de ocio y demás, y también se veía la necesidad de alternativas formativas para jóvenes que proceden de fracaso escolar, eso nos parecía también importante como mesa, y promoción de valores, de convivencia, de inclusión, de pues todo ese tipo de cosas, nos parece importante trabajar en el colectivo. Entonces, en esa área, eso es lo que proponemos. Luego está el área también de... Luego tenemos el área también de situaciones vulnerables, y en población sobre todo inmigrante, que está en evolución. Hoy día está en evolución. O sea, no son los municipios, las personas, las poblaciones no son estables, aunque a veces lo parezcan, pero actualmente estamos en un movimiento que nos gustaría, pues elaborar un diagnóstico sobre la población inmigrante que hay. Cada día viene más gente de diferentes países, diferentes culturas, y en la adaptación, muchas cosas que nos parece. Sí, saber quiénes son, quiénes vienen, de dónde vienen, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Es importante. Sí, elaborar un diagnóstico, ver cómo están. Es importante. Sí, sí. Luego tenemos el área de accesibilidad, que, por ejemplo, nosotros como asociación de personas con diversidad funcional, pues nos parece muy importante, ¿no? El tema de vías urbanas, edificios públicos accesibles, porque lo que decimos que a veces esto en una acera puede parecer nada, pero para una persona que va en silla de ruedas y que quiere ir autónoma. No, es un mundo. Es un mundo, exactamente. Entonces, por nuestra parte es eso. Otra también sería la vivienda social, que veíamos importante. Es importante también. El tema de casco histórico, que también se ha iniciado, pues eso, este programa de rehabilitación del casco histórico. Vemos también que es un espacio importante a nivel de espacio físico. Que podría servir en alguna ocasión como vivienda social. Que se podrían ahí hacer viviendas sociales. Sería algo fantástico. Se podría dar dos vertientes, ofrecerlo. Se puede hacer ahí como una intersección, ¿no? Que vemos interesante. Y luego, bueno, pues tema de convivencia. La convivencia es una de las cuestiones, base, pilares fundamentales para que un pueblo y una ciudad, pues esté feliz, tranquila. Si no hay convivencia, no hay armonía y puede haber muchos problemas. Entonces esta mesa de entidades también intenta promover esta, esta convivencia para que todos estemos pues más. Sí, o sea, pues eso, las relaciones sean más armónicas. O sea, ya hay un clima social amable, que nos interesa ir por nuestra ciudad y ir contentos y sentir, pues eso, que el espacio se cuida a nivel físico. Pues lo que decimos, tema basuras, tema, pues ese tipo de cosas. Pintadas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Mentalizar. Sí. Y ya un último sector que hemos recibido demanda. Lo comentas tú. Sí, son los espacios de día para personas mayores. También esta población que a veces tiene una soledad no elegida y que en estos espacios de día, pues ya es salir de tu casa y crear un hábito, relacionarte con otras personas o hacer actividades que te... Que te hagan relacionarte. Que te hagan relacionarte. Pues nos parece muy interesante. De hecho, de hecho, en Pierres estáis haciendo ahora actividades... Hacemos gimnasia, hacemos teletrapeútico y todo eso para envejecimiento activo sí que hacemos. Lo que pasa es que, por ejemplo, personas que empiezan a tener problemas de degeneración neurológica, o sea, un espacio de centro de día y un espacio privado, pero no hay un espacio público y la demanda sería que hubiera un espacio público atendido, pues ya se vería, ¿no? Como vertebrar, ¿no? Pero que vemos que a nosotros por lo menos la demanda nos ha llegado. Habéis comentado antes que no es la primera vez que se hace una mesa de este tipo, pero que sí que es la primera vez que se hace con lo que son los partidos políticos. Así es. Exactamente. Para hacer llegar la voz a todos. Exactamente. Bueno, pues ya os dejo que os marchéis porque ya estáis a punto. Una última pregunta. Si alguien quiere participar como oyente, el salón es amplio, puede venir. Sí, puede venir. Si alguien se acerca, estaremos encantados de recibirlo. Y también durante todo el año, ¿vale? No es una, es una, es un momento puntual para expresarnos, ¿no? Pero también estamos durante todo el año activadas. Puede ir a cualquier entidad a colaborar y a informarse. Sí, sí, colaborar en que Tara Zona sea una ciudad habitable, solidaria. Pues ahora sí que os doy las gracias. Gracias. Y bueno, pues que todo salga como vosotros pensáis, que sea lo mejor posible, y que esto vaya en función de, pues eso, avanzando, que es lo que tiene que hacer todo, avanzar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y también en el Centro de Mayores de Tara Zona, en el Salón de Actos de este centro, tendrá lugar esta tarde a las siete y media, una conferencia iconográfica sobre la Virgen de los Dolores. Esta conferencia correrá a cargo de don Miguel Antonio Franco, conciliario de cofradías de la diócesis de Tara Zona y canónico archivero de la catedral. La conferencia versará sobre la iconografía de la Virgen de los Dolores y su significado teológico. Será, como decimos, esta tarde a las siete y media en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tara Zona. Y recordarles que hoy a las cinco y media de la tarde pueden donar sangre en el Banco de Sangre de Novayas. Donar sangre es donar vida, por eso es tan importante la concienciación y es que este procedimiento puede salvar vidas, ayudar a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. La transfusión de sangre también puede ser útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o algunos de los componentes sanguíneos de forma adecuada. Recordarles pues que hoy tienen esa cita en la localidad de Novayas a las cinco y media de la tarde. Santiago Sola. Transportes, grúas y excavaciones patrocina Los Deportes. Pues ha llegado el momento en nuestra edición de Tara Zona Noticias para hablarles de deporte, en concreto de la Sociedad Deportiva Tara Zona. Vamos a repasar en este espacio cuál es la situación actual del conjunto turiasonense, lo que le resta de temporada, de calendario, esas ocho jornadas que todavía tienen por delante, a falta de saber si el conjunto turiasonense acabará clasificándose para los play-offs. En este caso la temporada se alargaría y esperemos que sea así, porque sin duda que será una grandísima noticia. El conjunto de Javi Moreno, se lo tenemos que recordar, ahora mismo pues se suma siete encuentros consecutivos sin perder, o lo que es lo mismo, siete partidos consecutivos sumando, con cinco victorias conseguidas ante Lizarra, también ante el Beasaín, frente al Utebo, al Faro e incluso ante el Arenas Club, y dos empates ante la Unión Deportiva Logroñes B y ante el Guernica Vizcaya este último fin de semana a domicilio. Esto hace que la Sociedad Deportiva Tara Zona ahora mismo se ubique en la segunda posición, por lo tanto disputaría ese play-off de ascenso a la primera RF con 46 puntos, frente a los 45 del Guernica Vizcaya, con el que mantiene esa distancia de un punto tras el empate, y a dos del Deportivo Alaves B, que ahora mismo se ubica en la cuarta posición, y que precisamente es el rival de la Sociedad Deportiva Tara Zona este próximo sábado a las ocho y cuarto en el Municipal de Tara Zona. El Utebo, algo más alejado, se encuentra a cuatro puntos, otro representante aragonés que milita en esta categoría, concretamente en este grupo 2, con el que la Sociedad Deportiva Tara Zona mantiene esa distancia de cuatro puntos. Si miramos el equipo que en este caso marcaría esa salida de los play-offs, sería el Arenas Club con 41. Por tanto, la Sociedad Deportiva Tara Zona estaría a 5 de caer de los puestos de promoción, una diferencia bastante importante dada la altura de temporada. Como decimos, únicamente quedan ocho finales para la Sociedad Deportiva Tara Zona, comenzando por este mismo fin de semana, este mes sábado a las ocho y cuarto ante el Deportivo Tara Zona. El camino comienza aquí, hacia los play-offs, con un partido clave para seguir manteniendo esa distancia con el filial del Deportivo Tara Zona. Pero si miramos también a largo plazo lo que le queda a la Sociedad Deportiva Tara Zona, podemos decir que en el balance que hemos realizado, tiene un calendario a priori favorable, para que el objetivo siga siendo el de mantenerse en esos puestos de promoción, en esos puestos de play-off. Al encuentro que ya hemos mencionado ante el Deportivo Alaves B, se une el próximo ante el San Juan, actualmente dúo décimo clasificado. También ante la Mutilvera, en novena posición, el Atlético Cirbonero, en décimo tercera. También el Club Deportivo Obrea, en este duelo aragonés, que tendrá lugar en el fin de semana del 23 de abril. Un Club Deportivo Obrea que ahora mismo marcha décimo en la clasificación. También visitarán al Arnedo en el décimo octavo puesto como colista de este Grupo 2, mientras que finalizarán la temporada regular, recibiendo al Racing Rioja en el Municipal de Tarazona en décimo cuarto puesto. Y en esa última jornada se medirá al filial de la Real Sociedad, a la Real Sociedad C, que ahora mismo marcha en la octava posición. En un balance general, podemos decir que se enfrentan a únicamente un equipo de la parte alta de la clasificación, como es el Deportivo Alaves B. También AM3, que en este caso ocupan una zona media de la tabla, como es la Mutilvera, también el Club Deportivo Obrea y la Real Sociedad C. Y eso sí, pues contra cuatro equipos que no están haciendo la mejor temporada, como es el San Juan, también el Atlético Cirbonero, el Arnedo y el Racing Rioja. No obstante, ya sabemos que en estas rectas finales de temporada hay resultados inesperados, sorpresas que se dan porque los equipos se están jugando mucho, los rivales de la Sociedad Deportiva Tarazona se van a jugar en gran parte también esa permanencia en este grupo 2 de la segunda RF, por tanto, no queremos decir que sean fáciles, de hecho van a ser muy, muy complicados, pero la Sociedad Deportiva Tarazona ha demostrado que puede con todo, además, siendo el equipo más goleador del grupo, porque también les podemos contar que ahora mismo ha marcado un total de 50 goles, 10 más que el líder, que es el Estado River, siendo uno de los equipos más en forma a nivel ofensivo de esta categoría. Por tanto, este es el calendario que le espera a la Sociedad Deportiva Tarazona, un calendario en el que se decidirá todo esta temporada y esperemos que el conjunto turiasonense pueda optar a disputar estos play-offs y, por qué no, lograr ese ascenso a la primera red. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí las noticias de hoy, agradecemos que nos hayan acompañado y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a la misma hora. Nos encontramos de nuevo en Tarazona Noticias, aquí en Antenaragón. Que disfruten de este maravilloso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!